Nuestra Señora de París, por Víctor Hugo, Libro I, Capítulo I, La Gran Sala Hoy, hace 348 años, 6 meses y 19 días, que los parisinos se despertaron al ruido de las campanas repicando a todo repicar en el triple recinto de la Cité, de la Universidad y de la Ville. De aquel 6 de enero de 1482, la historia no ha guardado ningún recuerdo, nada destacable en aquel acontecimiento que desde muy temprano hizo voltear las campanas y que puso en movimiento a los burgueses de París. No se trataba de ningún ataque de borgoñeses o picardos, ni de ninguna reliquia paseada en procesión, tampoco de una manifestación de estudiantes en la Villa de Las, ni de la repentina presencia de nuestro muy temido y respetado Señor, el Rey. Ni siquiera de una atractiva ejecución pública, en el patíbulo de un grupo de ladrones o ladronas por la justicia de París. No lo motivaba tampoco la aparición, tan familiar en el París del siglo XV, de ninguna atractiva y exótica embajada, pues hacía apenas dos días que la última de estas cabalgatas, precisamente la de la embajada flamenca, había tenido lugar para concertar el matrimonio entre el delfín y Margarita de Flandes, con gran enojo, por cierto, de Monseñor el Cardenal de Borbón, que para complacer al rey, hubo de fingir agrado ante todo el rústico gentío de Burgomaestres flamencos y hubo de obsequiarles en su palacio de Borbón con una atractiva representación y una entretenida farsa, mientras que una fuerte lluvia inundaba y deterioraba las magníficas tapicerías colocadas a la entrada para la recepción de la embajada. Lo que aquel 6 de enero animaba de tal forma al pueblo de París, como dice el cronista Jehan de Troyes, era la coincidencia de la doble celebración, ya de tiempos inmemoriales, del Día de Reyes y la Fiesta de los Locos. Ese día había de encenderse una gran hoguera en la plaza de Greve, plantar el mayo en el cementerio de la capilla de Prague y representar un misterio en el Palacio de Justicia. La víspera, al son de trompetas y tambores, criados del preboste de París, ataviados de hermosas sobrevestas de camelote color violeta y con grandes cruces blancas bordadas en el pecho, habían ya hecho el pregón por las plazas y calles de la villa, y una gran muchedumbre de burgueses y de burguesas acudía de todas partes, desde horas bien tempranas hacia alguno de estos tres lugares mencionados, escogiendo según sus gustos la fogata, el mayo o la representación del misterio. Conviene precisar, como elogio al tradicional buen juicio de los curiosos de París, que la mayoría de la gente tomaba partido por la hoguera, lo que era muy propio dada la época del año. O por el misterio, que por ser representado en la gran sala del palacio, cubierta y bien cerrada, se encontraba al abrigo, y que la mayor parte dejaba de lado al pobre mayo mal florido, temblando de frío y solito bajo el cielo de enero en el cementerio de la capilla de Braque. Bajo el antiguo régimen, los burgueses y demás gentes del pueblo que habían sido condenados a muerte eran ahorcados en esta plaza, los nobles o personajes de relieve eran decapitados allí mismo con hacha o con espada, y los culpables de herejía eran quemados vivos, así como muchos de los acusados de brujería. A los asesinos se les colocaba en la rueda, y a los acusados de crímenes de lesa majestad se les descuartizaba. La afluencia de gente se concentraba sobre todo en las avenidas del Palacio de Justicia, pues se sabía que los embajadores flamencos, llegados dos días antes, iban a asistir a la representación del misterio y a la elección del Papa de los Locos que se iba a realizar precisamente en aquella misma sala. No era nada fácil aquel día poder entrar en la Gran Sala, famosa ya por ser considerada la sala cubierta más grande del mundo, si bien es cierto que Saúl no había aún medido la Gran Sala del Palacio de Montajís. La Plaza del Palacio, aborratada de gente, ofrecía a los curiosos que se encontraban asomados a las ventanas la impresión de un mar, en donde cinco o seis calles, como si de otras tantas desembocaduras de río se tratara, vertía de continuas nuevas oleadas de cabezas. Las oleadas de tal gentío, acrecentadas a cada instante, chocaban contra las esquinas de las casas, que surgían como si de promontorio se tratara en la configuración irregular de la plaza. En el centro de la alta fachada gótica del Palacio, la gran escalinata utilizada sin cesar por un flujo ascendente y descendente de personas, interrumpido momentáneamente en el rellano, se expandía en oleadas hacia las dos rampas laterales. Pues bien, esa escalinata vertía gente incesantemente hacia la plaza como una cascada a sus aguas en un lago. Los gritos, las risas, el bullicio de la muchedumbre producían un inmenso ruido y un clamor incesante. De vez en cuando, el bullicio y el clamor se acrecentaban y el continuo trasiego de la multitud hacia la escalera provocaba avalanchas motivadas tanto por los empujones de algún arquero al abrirse camino, como por el cosear del caballo de algún sargento del preboste enviado al lugar para restablecer orden. Tradición admirable esta que los prebostes han dejado a los contestables, estos a su vez a los mariscales y así hasta los gendarmes de nuestros días. Ante las puertas, en las ventanas, por las luceras o sobre los tejados, pululaban millares de rostros burgueses, tranquilos y honrados que contemplaban el palacio, observando el gentío y contentándose solo con eso. La verdad es que existe mucha gente en París que se satisface con el espectáculo de ser espectadores, pues a veces ya es suficiente entretenimiento el contemplar una maravilla tras la cual suceden cosas. Si nos fuera permitido a nosotros, hombres de 1830, mezclarnos con el pensamiento a estos parisinos del siglo XV y penetrar con ellos, zarandeados y empujados en aquella enorme sala del palacio, tan estrecha que el 6 de enero de 1482, no habría dejado de ser interesante y encantador el espectáculo de vernos rodeados de cosas que, por ser tan antiguas, las habríamos considerado como nuevas. Si el lector nos lo permite, vamos a intentar evocar con el pensamiento la impresión que habría experimentado al franquear con nosotros el umbral de aquella enorme sala y verse rodeado con una turba vestida con jubón sobre esta icota. En primer lugar, zumbidos de orejas y deslumbramiento en los ojos. Por encima de nuestras cabezas, una doble bóveda ojival artesonada con estructuras de madera pintada en azul y con flores de lis doradas, y bajo nuestros pies, un pavimento de mármol alternando losas blancas y negras. A nuestro lado, un enorme pilar, y luego otro y otros más, hasta siete pilares en la extensión de aquella enorme sala, sosteniendo en la mitad de su anchura los arranques de la doble bóveda, y en torno a los cuatro primeros pilares, tiendas de comerciantes deslumbrantes de vidrios y de oropeles, y en torno a las tres últimas, bancos de madera de roble, gastados ya y pulidos por las calzas de los pleitantes y las togas de los abogados. Rodeando la sala y a lo largo de sus muros, entre las puertas, entre los ventanales, entre los pilares, la fila interminable de las estatuas de todos los reyes de Francia, desde Faramundo, los reyes holgazanes con los brazos caídos y los ojos bajos, los reyes valerosos y batalladores con sus manos y sus cabezas orgullosamente dirigidas al cielo. Además, en las altas ventanas ojivales, vitrales de colores, y en los amplios accesos a la sala, riquísimas puertas delicadamente talladas, y en conjunto, bóvedas, pilares, muros, chambranas, artesonados, puertas, estatuas, todo recubierto de arriba abajo por una espléndida pintura azul y oro, que un poco descolorida en la época en que la vemos, había desaparecido bajo el polvo y las telarañas en el año de gracia de 1549, en que Dupont la admiraba todavía. Imaginemos ahora esa inmensa sala oblonga, iluminada por la claridad tenue de un día de enero, invadida por un gentío apigarrado y bullicioso deambulando a lo largo de los muros y girando en torno a sus siete pilares, y obtendremos así una idea, un tanto confusa aún, del conjunto del cuadro cuyos detalles más curiosos vamos a intentar resaltar. Es indudable que si Rabayac no hubiera asesinado a Enrique IV, no habría habido pruebas del proceso de Rabayac depositadas en el archivo del Palacio de Justicia, tampoco cómplices interesados en hacer desaparecer dichas pruebas, por lo tanto, tampoco incendiar los obligados, a falta de un medio mejor, a quemar el archivo para quemar las pruebas, y a quemar el Palacio de Justicia para quemar el archivo. Por consiguiente, para acabar, tampoco el incendio de 1618. El viejo Palacio seguiría en pie con su vieja gran sala, y yo podría decir al lector, vaya a verla, y quedaríamos dispensados ambos, de hacer, en mi caso, y de leer en el suyo una descripción como la presente, lo que demuestra esta nueva verdad, que los grandes acontecimientos tienen consecuencias incalculables. Es cierto que hay muchas posibilidades. En primer lugar, de que Rabayac no hubiera tenido cómplices, y en segundo lugar, si por casualidad los hubiera tenido, no hubiesen tenido nada que ver en el incendio de 1618. Existen otras dos explicaciones plausibles. La primera, la gran estrella en llamas de un pie de ancho y un codo de alto, que como todo el mundo sabe, cayó del cielo sobre el Palacio el 7 de marzo después de medianoche. La segunda, la cuarteta de Teofil. Fue ciertamente un triste juego, cuando en París Doña Justicia, por comer demasiadas especias, al Palacio prendió fuego. Se piensa en lo que se piense de esta triple explicación política, física o poética del incendio del Palacio de Justicia en 1618, el hecho desgraciadamente indiscutible es el incendio. Queda muy poco hoy en día, gracias a esa catástrofe y gracias, sobre todo, a las diversas restauraciones sucesivas que acabaron con lo que ésta había dejado. De esa primera residencia de los Reyes de Francia, de ese Palacio Mayor del Louvre, tan viejo ya en tiempos de Felipe el Hermoso, que buscaba en él vestigios de los magníficos edificios construidos por el Rey Roberto y descritos por el Galdus, casi todo ha desaparecido. ¿Qué ha sido de la habitación de la Cancillería donde San Luis consumó su matrimonio? ¿Y del jardín donde administraba Justicia, vestido con una túnica de camelote, una almilla de tiritana sin mangas y un manto por encima del sendal negro, tumbado sobre alfombras con Joinville? ¿Dónde está la habitación del emperador Segismundo y la de Carlos IV y la de Juan Sin Tierra? ¿Dónde está la escalera en que Carlos VI promulgó su edicto de gracia? ¿Y la loza donde Marcel de Goyó, en presencia del delfín, a Roberto de Clermont y al mariscal de Champagne? ¿Y el portillo donde fueron rasgadas las bulas del antipapa Benedicto y por donde se marcharon los que las habían llevado, con capa pluvial y mitro a modo de escarnio, tras haberse retractado públicamente por todo París? ¿Y la gran sala, con su dorado, su azul, sus ojivas, sus estatuas, sus pilares, su inmensa bóveda totalmente acribillada de esculturas? ¿Y la habitación dorada? ¿Y el león de piedra que estaba en la puerta, de rodillas, con la cabeza bajada y el rabo entre las piernas, como los leones del trono de Salomón, en la actitud humillada que corresponde a la fuerza ante la justicia? ¿Y las magníficas puertas, y las magníficas vidrieras, y los cerrajes cincelados que desanimaban a Biscornet? ¿Y los delicados trabajos de banistería de Duhansi? ¿Qué ha hecho el tiempo? ¿Qué han hecho los hombres de esas maravillas? ¿Qué nos ha dado a cambio de todo esto, a cambio de esa historia gala, a cambio de todo ese arte gótico? Las pesadas cimbres rebajadas del señor de Bross, ese torpe arquitecto del pórtico de Saint-Germain en lo tocante al arte. Y en cuanto a la historia, tenemos los recuerdos locuaces del gran pilar, en el que todavía resuenan los chismorreos de los patrus. No es gran cosa. Volvamos a la verdadera gran sala del verdadero viejo palacio. Los dos extremos de ese gigantesco paralelogramo estaban ocupados. El uno, por la famosa mesa de mármol, tan larga, tan ancha y tan gruesa que jamás se vio, según dicen los viejos libros de Becerro, en un estilo que habría abierto el apetito a Gargantúa, semejante loncha de mármol en el mundo. El otro, por la capilla donde Luis XI había encargado que lo esculpieran de rodillas ante la Virgen, y a donde había mandado trasladar, sin preocuparse de dejar dos nichos vacíos en la hilera de estatuas reales, las estatuas de Carlomagno y de San Luis, dos santos que él suponía que gozaban de gran crédito en el cielo como reyes de Francia. Dicha capilla, todavía nueva, construida apenas seis años antes, lo estaba con ese gusto exquisito por la arquitectura delicada, por la escultura maravillosa, por el fino y profundo cincelado que marca en nuestro país el fin de la época gótica, y se perpetúa hasta aproximadamente mediados del siglo XVI en los caprichos mágicos del Renacimiento. El pequeño rosetón calado que coronaba el pórtico era en particular una obra maestra de sutileza y gracia, parecía una estrella de encaje. En el centro de la sala, frente a la gran puerta, habían erigido, para los enviados flamencos y demás personajes importantes invitados a la representación del misterio, un estrado tapizado embrocado de oro, adosado a la pared y en el que habían practicado una entrada privada aprovechando una ventana del pasillo de la habitación dorada. Sobre la mesa de mármol es donde, según la tradición, debía ser representado el misterio, y para tal fin había sido dispuesta por la mañana. Su rico tablero de mármol, muy rayado por los tacones de la curía, sostenía una estructura de madera bastante alta, cuya superficie superior, accesible a las miradas de toda la sala, debía servir de escenario, y cuyo interior, oculto por unos tapices, debía ser las veces de vestuario para los personajes de la obra. Una escalera de mano, ingenuamente colocada por fuera, debía establecer la comunicación entre el escenario y el vestuario, y prestar sus empinados peldaños, tanto para las entradas como para las salidas. No había personaje, peripecia o golpe de efecto, por improvisado que fuera, que no obligara a utilizar esa escalera. Inocente y venerable infancia del arte y de la tramoya. Cuatro alguaciles del baile del palacio, guardianes forzosos en todas las diversiones del pueblo, tanto los días de fiesta como los días de ejecución, permanecían de pie en las cuatro esquinas de la mesa de mármol. Hasta que no sonara la última campanada de las doce de la mañana en el gran reloj del palacio, la obra no debía empezar. Era indudablemente muy tarde para una representación teatral, pero había sido preciso acomodarse a la hora de llegada de los embajadores. Ahora bien, toda aquella multitud aguardaba desde primera hora de la mañana. Un buen número de aquellos honrados curiosos tiritaban desde el alba ante la gran escalinata del palacio. Algunos incluso afirmaban haber pasado la noche atravesados delante de la gran puerta para estar seguros de entrar los primeros. La muchedumbre se incrementaba por momentos y, como el agua que sobrepasa su nivel, empezaba a elevarse a lo largo de las paredes, a crecer alrededor de los pilares, a desbordarse en los entablamentos, en las cornizas, en los antepechos de las ventanas, en todos los salientes de la arquitectura, en todos los relieves de la escultura. Así pues, la incomodidad, la impaciencia, el aburrimiento, la libertad de un día de cinismo y de locura, los altercados que estallaban a cada paso por un codazo o un pisotón y el cansancio de una larga espera daban ya, mucho antes de la hora a la que los embajadores debían llegar, un toque agrio y amargo al clamor de ese pueblo encerrado, encajonado, apretujado, oprimido, asfixiado. Solo se oían quejas e imprecaciones contra los flamencos, el preboste de los comerciantes, el cardenal de Borbón, el baile del palacio, margarita de Austria, los alguaciles de Vara, el frío, el calor, el mal tiempo, el obispo de París, el papa de los locos, los pilares, las estatuas, esta puerta cerrada, aquella ventana abierta. Todo ello para gran diversión de las pandillas de estudiantes y de lacayos diseminados entre la masa, que sumaban a todo ese descontento sus pullas y sus picardías, y avivaban alfilerazos, por decirlo de algún modo, el mal humor general. Había, entre otros, un grupo de esos alegres demonios, que tras haber roto los cristales de una ventana, se había sentado audazmente en el entablamento, y desde allí dirigía sus miradas y sus chanzas, ora al interior, ora al exterior, ora al gentío de la sala, ora al gentío de la plaza. Por sus gestos de parodia, por sus carcajadas, por las palabras burlonas que intercambiaban de una punta a otra de la sala con sus compañeros, resultaba fácil deducir que aquellos jóvenes clérigos no compartían el aburrimiento y el cansancio del resto de los asistentes, y que sabían extraer muy bien lo que tenían ante los ojos, para su diversión personal, un espectáculo que les permitía guardar pacientemente el otro. Por mi honor eres tú, Johans Frollo de Molendino, dijo gritando uno de ellos a una suerte de diablillo rubio, de agraciado y pícaro rostro agarrado a los acantos de un capitel. Hacen bien en llamarte Jean del Molino, pues tus dos brazos y dos piernas parecen cuatro aspas movidas por el viento. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Por la misericordia del diablo, más de cuatro horas ya, contestó Johans Frollo, y espero que me sean descontadas de mi tiempo de purgatorio. He oído a los ocho sochantres del rey de Sicilia entonar el primer versículo de la misa cantada de siete en la santa capilla. Magníficos sochantres, repuso el otro, y tienen la voz todavía más aguda que la punta de sus bonetes, antes de instituir una misa por San Juan, el rey debería haberse informado de si a San Juan le gusta el latín salmoniado con acento provenzal. Lo ha hecho para emplear a esos malditos ochantres del rey de Sicilia, gritó con acritud una anciana entre el gentío agolpado bajo la ventana. Ya me dirán, mil libras parisenses por una misa, y de los impuestos del pescado de mar de la lonja de París, por si fuera poco. Haya paz, vieja, haya paz, replicó al lado de la pescadera un personaje gordo y muy serio tapándose la nariz. Había que instituir una misa, ¿o acaso quiere que el rey vuelva a caer enfermo? Así se habla, señor Kills Lecornu, maestro peletero manguitero de las prendas del rey. Dijo el estudiante menudo encaramado al capitel. Una carcajada de todos los estudiantes acogió el mal alado apellido del pobre peletero manguitero de las prendas del rey. Lecornu, Kills Lecornu, decían unos. Cornutus etisurtus, precisaba otro. Pues claro que sí, añadió el diablillo del capitel. ¿De qué se ríe toda esa gente? Honorable Kills Lecornu, hermano de maese Jeanne Lecornu, preboste de la Casa Real, hijo de maese Mayette Lecornu, primer portero del bosque de Vincennes, todos burgueses de París y de padre a hijo, todos casados. La algazar aumentó. El orondo peletero manguitero, sin rechistar, se esforzaba en sustraerse a las miradas que le lanzaban desde todas partes, pero sudaba y resoplaba en vano. Como una cuña que se clava en la madera, los esfuerzos que hacía solo servían para encajar más firmemente en los hombros de sus vecinos su ancha cara apoplética, colorada de despecho y de ira. Finalmente, uno de estos, gordo, bajo y venerable como él, salió en su defensa. ¡Qué desfachatez! ¿Hablarle así unos estudiantes a un burgués? En mis tiempos los habrían fustigado con unas de leña antes de encenderlo para quemarlos. Toda la pandilla rompió a reír. ¡Hola, hola! ¿Quién canta por ahí? ¿Quién es ese pájaro de mal agüero? ¡Toma, si yo lo conozco! Dijo uno. ¡Es maestra André Musnier! ¡Ah, sí, es uno de los cuatro libreros jurados de la universidad! Dijo otro. En esa casa todo está multiplicado por cuatro. Dijo un tercero. Las cuatro naciones, las cuatro facultades, las cuatro fiestas, los cuatro procuradores, los cuatro lectores, los cuatro libreros. Pues entonces, intervino de nuevo Jeanne Frollo, hay que abroncarlo a cuatro voces. Musnier, te quemaremos los libros. Musnier, apalearemos a tus lacayos. Musnier, incordiaremos a tu mujer. La bronda, doña Udard. Que es tan fresca y alegre como si fuera viuda. ¡Que el diablo se los lleve! Mascuchó maestra André Musnier. ¡Maestra André! Dijo Jeanne, todavía colgado del capitel. ¡Cállate o me dejo caer encima de tu cabeza! Maestra André levantó los ojos. Pareció calcular durante un instante la altura del pilar y el peso del bribón. Multiplicó mentalmente ese peso por el cuadrado de la velocidad y se cayó. Jeanne, dueño y señor del campo de batalla, añadió en tono triunfal. Lo haría sin dudarlo aunque sea hermano de un arcediano. Menudas piezas los señores de la universidad. Mira que no haber hecho respetar nuestros privilegios en un día como este. Hay mayo y hoguera en la villa. Misterio, papa de los locos y embajadores flamencos en la Cité. Y en la universidad, nada. Pues no será porque la plaza Mauper no sea suficientemente grande. Dijo uno de los clérigos instalados en el alféizar de la ventana. Abajo el rector, los electores y los procuradores, gritó Joan. Habrá que encender un hoguero esta noche en el Champ Quillard con los libros de Maese André. Prosiguió otro. Y con los pupitres de los escribientes, dijo su vecino. Y con las varas de los pedeles. Y con las escupideras de los decanos. Y con las mesas de los procuradores. Y con las arcas de los electores. Y con los escabeles del rector. Abajo, repitió el pequeño Joan a modo de favordón. Abajo Maese André, los vedeles y los escribas, los teólogos, los médicos y los decretistas, los procuradores, los electores y el rector. Esto es el fin del mundo, murmuró Maese André tapándose los oídos. Hablando del rector, ahí está, pasando por la plaza. Gritó uno de los de la ventana. Todo el mundo se volvió hacia la plaza. ¿Es de verdad nuestro venerable rector Maese Tibut? Preguntó Jeanne Frollo del Molino, el cual, al haberse agarrado un pilar del interior, no podía ver lo que pasaba afuera. Sí, sí, respondieron todos los demás. Es él, con toda la seguridad de Selma S. Tibut, el rector. Era, efectivamente, el rector con todos los dignatarios de la universidad, que iba en procesión al encuentro de la embajada y en ese momento cruzaba la plaza del palacio. Los estudiantes, apiñados en la ventana, los saludaron al pasar con sarcasmos y aplausos irónicos. El rector, que encabezaba la comitiva, recibió la primera andanada. Fue violenta. Buenos días, señor rector. Hola, hola. Buenos días, hombre. ¿Cómo es que está aquí ese viejo jugador? ¿Ha dejado acaso los dados? ¿Cómo trota en su mula? El animal no tiene las orejas tan largas como él. Hola, hola. Buenos días, señor rector Tibut. Tipalte Aleator. Viejo imbécil. Viejo jugador. Dios los guarde. ¿Sacaste muchos seis dobles anoche? Mira qué cara, además de vieja plomisa ojerosa y castigada por el amor al juego y a los dados. ¿A dónde vas, Tibut? Tibalte atados, dando la espalda a la universidad y trotando hacia la villa. Seguro que va a buscar casa en la calle Tibatode, dijo Jeanne del Molino. Toda la pandilla repitió la rechifla con voz atronadora y aplaudiendo frenéticamente. Va a buscar casa en la calle Tibatode, ¿verdad, señor rector jugador endemoniado? Después les tocó el turno a los otros dignatarios. Abajo los pedeles, abajo los maceros. Eh, Robin Pausapan, ¿quién es aquel de allí? Es Gilbert de Zulí, Gilbertus de Zoliaco, el canciller del colegio de Autún. Ah, pues toma mi zapato y tíraselo a la cara. Tú estás mejor situado que yo. Saturnalitas metimus exenuces. Abajo a los seis teólogos con sus sobrepellices blancas. Esos son los teólogos. Creí que eran las seis ocas blancas que Santa Genoveva donó a la ciudad por el feuto de Rucni. Abajo a los médicos. Abajo a las diputaciones ordinarias y generales. Toma mi birrete, canciller de Santa Genoveva. Cometiste un atropello conmigo. Sí, es verdad. Le dio mi puesto en la nación de Normandía al pequeño Ascanio Falsapada, de la provincia de Burgués, puesto que es italiano. ¡Es una injusticia! Gritaron todos los estudiantes. Abajo el canciller de Santa Genoveva. Anda, maese Joaquín Tela de Ors. Anda, Luis Daouil. Anda, Lamberto Octemant. ¿Qué el diablo se lleva al procurador de la nación alemana? Y a los capellanes de la Santa Capilla con sus musetas grises. Cum tunisis grisis. Seude palibus grisis faurratis. ¡Hola, hola! Vaya con los maestros en artes. Bonitas capas negras. Bonitas capas rojas. Bonita cola lleva al rector. Parece un dux veneciano yendo a sus esponsales con el mar. Mira a Jeanne, los canónigos de Santa Genoveva. ¡Al diablo las canongías! El abad Clauchoart. El doctor Clauchoart. ¿Buscas quizá a Marilla Gifard? Está en la calle Glatigny. Haciendo la cama del rey de los ribaldos. Paga sus cuatro denarios. Cuatúr denarios. Autunum bonbum. ¿Quieres que te haga un pago oloroso? Compañeros, maese Simón Sanguín, el elector de Picardía con su mujer a la grupa. Postequitem se detracura. ¡Adelante, maese Simón! ¡Buenos días, señor elector! ¡Buenas noches, señora lectora! ¡Dichosos sellos que pueden ver todo eso! Decía suspirando Joan de Molendino, todavía agarrado al follaje del capitel. Entre tanto, el librero jurado de la universidad, maese André Musnier, le decía lo vio al peletero manguitero de las prendas del rey, maese Gilles Lecornu. Se lo aseguro, esto es el fin del mundo. Jamás se han visto semejantes excesos entre los estudiantes. La culpa la tienen los malditos inventos del siglo, que dan al traste con todo. Las artillerías, las serpentinas, las bombardas y, sobre todo, la impresión. Esa otra peste de Alemania. Ni manuscritos ni libros se hacen ya. La impresión mata la librería. El fin del mundo se acerca. Yo me doy cuenta por los progresos de las telas de terciopelo, dijo el comerciante manguitero. En ese momento dieron las doce. ¡Ah! exclamó la multitud al unísono. Los estudiantes se callaron. Acto seguido se produjo un gran revuelo, un movimiento de miles de pies y de cabezas, una gran detonación general de toses y de pañuelos. Todos se acomodaron, se situaron convenientemente, se auparon, se agruparon. Siguió un profundo silencio. Todos los cuellos permanecieron estirados, todas las bocas abiertas, todas las miradas vueltas hacia la mesa de mármol. Nadie apareció. Los cuatro alguaciles del baile continuaban allí, tiesos e inmóviles como cuatro estatuas pintadas. Todos los ojos se volvieron hacia el estrado reservado a los enviados flamencos. La puerta permanecía cerrada y el estrado vacío. Aquella multitud esperaba desde muy temprano tres cosas. Las doce, la embajada de Flandes y el misterio. Lo único que había llegado a la hora era a las doce. Dada la ocasión, aquello pasaba de castaño oscuro. Esperaron uno, dos, tres, cinco minutos, un cuarto de hora. Nadie llegaba. El estrado continuaba desierto, el escenario mudo. Sin embargo, a la impaciencia había sucedido la cólera. Circulaban palabras irritadas, aunque todavía en voz baja, es cierto. Se oía un murmullo sordo. El misterio, el misterio. Las cabezas bullían. Una tempestad, que por el momento solo rugía, flotaba en la superficie de aquella multitud. Fue Jeanne del Molino quien produjo el primer chispazo. El misterio y al diablo con los flamencos. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, enroscándose como una serpiente al capitel. La gente rompió a aplaudir. ¡El misterio! Repitieron todos. ¡Y al diablo con Flandes! Queremos el misterio inmediatamente, prosiguió el estudiante. Si no, soy partidario de que colguemos al baile del palacio a guisa de comedia y de moralidad. ¡Así se habla! Gritó el pueblo. ¡Empecemos por colgar a sus alguaciles! Siguió una gran aclamación. Los cuatro pobres diablos empezaban a palidecer y a mirarse unos a otros. La muchedumbre se precipitaba hacia ellos y ya veían la frágil balustrada de madera que los separaba de esta inclinarse y ceder bajo la presión. El momento era crítico. ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Gritaban de todas partes. En ese instante, el tapiz del vestuario que describimos antes se levantó para dar paso a un personaje, cuya sola visión detuvo súbitamente a la multitud y trocó como por ensalmo su cólera en curiosidad. ¡Silencio! ¡Silencio! Gritaron de todas partes. El personaje, muy intranquilo y temblando de pies a cabeza, avanzó hasta el borde de la mesa de mármol, haciendo sin parar reverencias, que conforme se acercaba, cada vez se asemejaban más a genuflexiones. No obstante, poco a poco la calma se había restablecido. Solo se oía el ligero murmullo que siempre se eleva del silencio de la multitud. Señores burgueses y señoras burguesas, dijo el personaje, vamos a tener el honor de declamar y representar ante su eminencia el cardenal una bellísima moralidad que lleva por título el buen juicio de la Virgen María. Yo hago de Júpiter. Su eminencia acompaña en este momento a la muy honorable embajada del duque de Austria, la cual se encuentra retenida escuchando el discurso del señor rector de la universidad en la puerta de Baudet. En cuanto el eminentísimo cardenal haya llegado, empezaremos. Con toda certeza se precisaba nada menos que la intervención de Júpiter para salvar a los cuatro desdichados alguaciles del baile del palacio. Si tuviéramos la dicha de haber inventado esta muy verídica historia, y por consiguiente ser responsables de ella ante Nuestra Señora la crítica, no se podría invocar en este momento contra nosotros el precepto clásico, Necdeus Intercid. Por lo demás, el traje de Júpiter era muy bonito, y había contribuido no poco a calmar al gentío atrayendo toda su atención. Júpiter vestía una brigantina cubierta de terciopelo negro con clavos dorados, iba tocado con un bicoquete guarnecido de botones de plata dorada, y de no ser por el maquillaje y la espesa barba que cubrían cada cual una mitad de su cara, de no ser por el rollo de cartón dorado, cuajado de pedrería y cargado de tiras de oropel que llevaba en la mano y que una mirada experta identificaba fácilmente como el rayo, de no ser por sus pies de color carne y adornados con cintas al estilo griego, habría podido aguantar la comparación, dada la severidad de su atuendo, con un arquero bretón del cuerpo de guardia del señor Berry. Capítulo 2. Pierre Gringoire Sin embargo, mientras hablaba, la satisfacción y la admiración unánimemente suscitadas por su traje iban desvaneciéndose, y cuando llegó a aquella malalada conclusión, en cuanto el eminentísimo cardenal haya llegado empezaremos, su voz se perdió en una tormenta de abucheos. Empiecen ya, el misterio, queremos el misterio ya, gritaba el pueblo, y por encima de todas las voces se oía la de Joan de Molendino, que traspasaba el griterío como el pífano en unas encerradas de niza. Empiecen inmediatamente, chillaba el estudiante. Abajo Júpiter y el cardenal de Borbón. Vociferaban Robin Paucepán y los otros letrados encaramados en la ventana. ¡Que empiece inmediatamente la moralidad! Repetía la muchedumbre. ¡Ya, en el acto, el saco y la cuerda para los cómicos y el cardenal! El pobre Júpiter, azorado, amedrentado, pálido bajo el maquillaje, dejó caer el rayo, se quitó el bicoquete, y con él en la mano balbucía, saludando y temblando. ¡Su eminencia! ¡Los embajadores! ¡Margarita de Flandes! No sabía qué decir. En el fondo tenía miedo de que lo colgaran. De que lo colgara el populacho por esperar, o de que lo colgara el cardenal por no haber esperado. En los dos lados veía un abismo, es decir, una horca. Afortunadamente, alguien fue a sacarlo del apuro y asumir la responsabilidad. Un individuo que permanecía de pie en el lado de acá de la balustrada, en el espacio dejado libre alrededor de la mesa de mármol, y en quien hasta ese momento nadie había reparado, tan completamente protegida de todo campo visual que daba su larga y delgada figura por el diámetro del pilar en el que estaba apoyado, ese individuo, decimos, alto, enjunto, muy pálido, rubio, joven todavía, si bien con arrugas ya en la frente y en las mejillas, de ojos brillantes y boca sonriente, vestido de sarga negra, raída y lustrosa fuerza de vieja, se acercó a la mesa de mármol e hizo una seña al pobre increpado, pero este, aturdido, no lo veía. El recién llegado dio un paso más. —¡Júpiter! —dijo. —Mi querido Júpiter. El otro no oía nada. Finalmente, el hombre alto y rubio, perdiendo la paciencia, le gritó casi delante de las narices. —¡Michelle G. Bourne! —¿Quién me llama? —preguntó Júpiter como si despertara sobresaltado. —¡Yo! —respondió el personaje vestido de negro. —¡Ah! —dijo Júpiter. —¡Comienza de inmediato! —indicó el otro, complace al pueblo. —Yo me encargaré de calmar al baile y él calmará al cardenal. Júpiter respiró aliviado. —¡Señores burgueses! —gritó con toda la fuerza de sus pulmones a la multitud que continuaba bucheándole. —¡Vamos a comenzar de inmediato! —¡Evoe, Júpiter! ¡Plaudíte si ves! —exclamaron los estudiantes. —¡Viva, viva! —gritó el pueblo. Hubo un batir de palmas atronador y las aclamaciones aún hacían temblar la sala después de que Júpiter hubiera desaparecido bajo el tapiz. Sin embargo, el personaje desconocido que tan mágicamente había trocado la tempestad en bonanza, como dice nuestro querido amigo Cornel, había regresado con modestia a la penumbra del pilar, y sin duda allí habría permanecido, invisible, inmóvil y mudo como antes, si no lo hubieran sacado dos muchachas, que situadas entre la primera fila de espectadores, habían asistido a su breve coloquio con Michelle G. Born, Júpiter. —¡Magistrado! —dijo una de ellas, haciéndole señas para que se acercara. —¡Cállate, querida Linard! —dijo su compañera, una joven guapa, lozana y perfectamente endomingada. —No es un clérigo, sino un laico, luego no hay que llamarle magistrado, sino mi ser. —¡Mi ser! —dijo Linard. El desconocido se acercó a la balustrada. —¿Qué quieren de mí, señoritas? —preguntó con solicitud. —¡Oh, nada! —dijo Linard, muy turbada. —Es mi amiga, Gisquet la yencián, quien desea hablar con usted. —¡No, no! —repuso Gisquet ruborizándose. —Es que Linard lo ha llamado magistrado y yo le he indicado que debía decir mi ser. Las dos jóvenes bajaban la vista. El otro, que estaba deseando entablar conversación, las miraba sonriendo. —¿Entonces no tienen nada que decirme, señoritas? —¡Oh, nada en absoluto! —respondió Gisquet. —¡Nada! —confirmó Linard. El joven alto y rubio dio un paso atrás para retirarse, pero las dos curiosas no querían soltar la presa. —¡Mi ser! —se apresuró a decir Gisquet, con el ímpetu de una esclusa que se abre o de una mujer que toma una decisión. —¿Conoce a ese soldado que va a interpretar el papel de virgen en el misterio? —¿Quiere decir el papel de Júpiter? —preguntó el desconocido. —¡Sí, claro! —contestó Linard. —¡Será tonta! ¿Conoces entonces a Júpiter? —¿A Michelle G. Bourne? —Sí, señora —respondió el desconocido. —¡Lleva una barba soberbia! —dijo Linard. —¿Será bonito lo que van a decir ahí arriba? —preguntó tímidamente Gisquet. —¡Muy bonito! —respondió el desconocido sin la menor vacilación. —¿Qué será? —preguntó Linard. —El buen juicio de la virgen. Una moralidad, señora. —¡Ah! ¡Eso cambia la cosa! —dijo Linard. Siguió un breve silencio que el desconocido rompió. —¡No! Es una moralidad completamente nueva, que aún no se ha representado. —¿No es entonces la misma que dieron hace dos años? —preguntó Gisquet. —El día de la llegada del señor legado, en la que intervenían tres muchachas que hacían de… —¡De sirenas! —dijo Linard. —¿Y que iban completamente desnudas? —añadió el joven. Linard bajó púdicamente los ojos. Gisquet la miró e hizo lo mismo. —Era muy agradable a la vista. —prosiguió el joven sonriendo. —Lo de hoy es una moralidad escrita especialmente para la doncella de Flandes. —¿Cantarán pastorelas? —preguntó Gisquet. —Ni pensarlo. —respondió el desconocido. —En una moralidad, no hay que confundir los géneros. Si fuera una azotía, entonces sí. —¡Lástima! —repuso Gisquet. Aquel día, había en la fuente del ponzó hombres y mujeres salvajes que luchaban y adoptaban diferentes posturas cantando breves motetes y pastorelas. —Lo apropiado para un legado. —dijo en un tono bastante seco el desconocido. —No lo es para una princesa. —Y junto a ellos, intervino Lienard. —Rivalizaban varios instrumentos de sonido grave que ofrecían grandes melodías. —Y para refrescar a los que pasaban. —continuó Gisquet. —De la fuente emanaban por tres bocas distintas vino, leche e hipocras, de los que bebía quien quería. —Y un poco más abajo del ponzó —prosiguió Lienard—, en la Trinidad había una pasión con personajes que no hablaban. —Sí, la recuerdo —dijo Gisquet. Dios en la cruz y los dos ladrones a derecha e izquierda. Llegadas a este punto, las jóvenes charlatanas, excitadas al recordar la entrada del legado, se pusieron a hablar a la vez. —Y antes, en la Port-au-Pant, había otras personas lujosamente vestidas. —Y en la fuente de Saint-Dinocent, aquel cazador que perseguía a una cierva con gran estruendo de perros y trompas de caza. —Y en el matadero de París, aquellos caldazos que representaban la bastilla de Dieppe. —Y cuando pasó el legado, se abalanzaron y les cortaron el cuello a todos los ingleses. —¿Verdad, Gisquet? —Y junto a la puerta del chalet, había personajes muy distinguidos. —Y en el Pont-au-Change, que estaba todo tapizado por encima. —Y cuando pasó el legado, soltaron sobre el puente más de doscientas docenas de toda clase de pájaros. —Era precioso, ¿verdad, Lennart? —Hoy será más bonito —intervino finalmente su interlocutor, que parecía escucharlas con impaciencia. —¿Nos promete que ese misterio va a ser bonito? —dijo Gisquet. —Por supuesto —respondió él antes de añadir con cierta ampulosidad. —Señoritas, yo soy su autor. —¿De verdad? —dijeron las jóvenes pasmadas. —De verdad —respondió el poeta, pavoneándose ligeramente. —Es decir, los autores somos dos. Jeanne Marchand, que ha cerrado las tablas y construido la estructura del escenario y todo el entablado. Y yo, que he escrito la obra. Me llamo Pierre Gringoire. —El autor del Cid no habría dicho con más orgullo. —Pierre Corneille. Nuestros lectores habrán podido advertir que ya debía de haber transcurrido cierto tiempo desde el momento en que Júpiter se había metido bajo el tapiz, hasta el instante en que el autor de la nueva moralidad había revelado de forma tan súbita su identidad, ante la ingenua admiración de Gisquet y Lennart. Y cosa extraordinaria, toda esa multitud, unos minutos antes tan tumultuosa, esperaba ahora con indulgencia, confiando en la palabra del comediante. Lo que demuestra esa verdad eterna y verificada a diario en nuestros teatros, según la cual, la mejor manera de hacer esperar pacientemente al público es asegurarle que la función va a empezar de inmediato. Pese a ello, el estudiante Joan no se dormía. —¡Hola, hola! —exclamó de repente en medio de la pasible espera que había sucedido al alboroto. —Júpiter, señora virgen, cómicos del demonio, ¿se burlan acaso? —¡La obra! ¡La obra! ¡Empiecen de una vez o seremos nosotros los que empezaremos de nuevo! No hizo falta más. Una música de instrumentos graves y agudos empezó a sonar en el interior del tinglado. El tapiz se levantó. Cuatro personajes abigarrados y maquillados salieron a la luz del día. Subieron la empinada escalera del escenario y cuando llegaron a la plataforma, se colocaron en fila ante el público, al que saludaron haciendo grandes reverencias. Entonces la sinfonía se interrumpió. Comenzaba el misterio. Los cuatro personajes, tras haber recibido ampliamente en aplausos el pago por sus reverencias, iniciaron, en medio de un silencio religioso, un prólogo del que gustosamente dispensaremos al lector. Por lo demás, tal como todavía sucede en nuestros días, el público estaba mucho más pendiente de los trajes que llevaban que del papel que recitaban, y en verdad que era de justicia. Los cuatro iban vestidos con túnicas mitad amarillas y mitad blancas, que solo se diferenciaban por la naturaleza de la tela. La primera era de brocado de oro y plata, la segunda de seda, la tercera de lana y la cuarta de lienzo. El primer personaje llevaba en la mano derecha una espada, el segundo dos llaves doradas, el tercero una balanza y el cuarto una laya. Y para ayudar a las inteligencias perezosas, que no hubieran visto claro a través de la transparencia de esos atributos, se podía leer en grandes letras negras bordadas. En la parte inferior de la túnica de brocado, me llamo nobleza. En la parte inferior de la túnica de seda, me llamo clero. En la parte inferior de la túnica de lana, me llamo mercancía. Y en la parte inferior de la túnica de lienzo, me llamo trabajo. El sexo de las dos alegorías masculinas estaba claramente indicado para todo espectador juicioso por las túnicas más cortas y por el pirrete que llevaban en la cabeza, mientras que las dos alegorías femeninas, cuyos ropajes eran más largos, iban tocadas con una caperuza. Habría hecho falta, asimismo muy mala voluntad para no comprender, a través de la poesía del prólogo, que trabajo estaba casado con mercancía y clero con nobleza, y que las dos felices parejas poseían en común un delfín de oro, que según afirmaban, no adjudicarían sino a la más bella. Iban por el mundo, pues, en busca de esa belleza, y tras haber rechazado sucesivamente a la reina de Golconda, a la princesa de Trevisonda, a la hija del gran Khan de Tartaria, etc., etc., trabajo y clero, nobleza y mercancía, habían ido a descansar sobre la mesa de mármol del Palacio de Justicia, y ante la honrada audiencia recitaban tantas sentencias y máximas como podía prodigarse entonces en la Facultad de Artes en los exámenes, sofismas, disputas, figuras y actos en los que los maestros recibían sus bonetes de licenciado. Todo aquello era, efectivamente, muy bonito. Sin embargo, en aquella multitud sobre la que las cuatro alegorías vertían a cual más y mejor oleadas de metáforas, no había un oído más atento, un corazón más palpitante, un ojo más penetrante, un cuello más estirado, que el ojo, el oído, el cuello y el corazón del autor, del poeta, del buen Pierre Gringoire, que unos momentos antes no había podido resistirse a la satisfacción de decir su nombre a dos guapas muchachas. Había regresado a unos pasos de ellas, detrás de su pilar, y allí escuchaba, miraba, saboreaba. Los amables aplausos que habían acogido el comienzo de su prólogo resonaban todavía en sus entrañas, y se hallaba totalmente absorto en esa especie de contemplación extática con la que un autor ve salir una a una sus ideas de la boca del actor, entre el silencio de una vasta audiencia. Digno Pierre Gringoire. No pesa decirlo, pero este primer éxtasis no tardó en verse enturbiado. Apenas se había acercado Gringoire a los labios esa embriagadora copa de alegría y de triunfo, cuando una gota de amargura la estropeó. Un mendigo andrajoso, que perdido como estaba en medio del gentío, no podía hacer su recaudación, y que seguramente no había encontrado suficiente indemnización en los bolsillos de sus vecinos, había tenido la ocurrencia de encaramarse a algún lugar bien visible para traer así las miradas y las limosnas. Había trepado, pues, durante los primeros versos del prólogo, apoyándose en los pilares del estrado reservado, hasta la cornisa que bordeaba la balustrada en la parte inferior, y allí se había sentado, demandando la atención y la piedad de la multitud con sus harapos y una horrible llaga abierta en su brazo derecho. Por lo demás, no profería una sola palabra. El silencio que guardaba dejaba avanzar el prólogo sin obstáculos, y ningún desorden apreciable se había producido si la mala fortuna no hubiera querido que el estudiante Joance divisara desde lo alto de su pilar al mendigo y sus gesticulaciones. Una risa incontenible se apoderó del jocoso muchacho, quien sin importarle interrumpir el espectáculo y turbar el recogimiento general, exclamó alegremente. ¡Miren a ese enclenque que pide limosna! Quien quiera que haya arrojado una piedra a una charca llena de ranas, o haya disparado un tiro contra una bandada de pájaros, puede hacerse una idea del efecto que produjeron aquellas palabras incongruentes en medio del silencio general. Green Quartz se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El prólogo quedó interrumpido, y todas las cabezas se volvieron de golpe hacia el mendigo, el cual, lejos de desconcertarse, dio en ese incidente una ocasión propicia para obtener una buena cosecha, y se puso a decir con expresión doliente, entornando los ojos. Una caridad, por lo que más quieran. Por mi honor, prosiguió Joan. ¡Pero si es coplántro y le fue! ¡Hola, hola! ¡Eh, amigo! ¿Acaso te molestaba la herida en la pierna y por eso te has pasado al brazo? Y mientras esto decía, lanzaba con la destreza de un mono una blanca en el mugriento sombrero que el mendigo tendía con su brazo herido. El mendigo recibió sin inmutarse la limosna y el sarcasmo, y continuó con un tono lastimero. ¡Una caridad! ¡Una caridad! ¡Por lo que más quieran! Este episodio había distraído considerablemente a la audiencia, y un buen número de espectadores, con Robin Pausapan y todos los clérigos a la cabeza, aplaudía alegremente a ese dúo extravagante que acababan de improvisar, en medio del prólogo, el estudiante con su voz chillona, y el mendigo con su imperturbable salmodia. Gringoire estaba muy disgustado. Una vez repuesto de su estupor inicial, se desgañitaba ordenando a los cuatro personajes que estaban en el escenario, sin dignarse siquiera dirigir una mirada de desdén a los dos causantes de la interrupción. ¡Continúen! ¡Qué diablos! ¡Continúen! En ese momento notó que alguien le tiraba del borde del sobre todo. Se volvió, no de muy buen talante, y tuvo que esforzarse bastante para lograr sonreír. Había que hacerlo, sin embargo. Era el bonito brazo de Yisquetla Yencien, quien pasándolo a través de la balustrada, solicitaba de este modo su atención. Señor, dijo la joven, ¿van a continuar? Por supuesto, respondió Gringoire bastante ofendido por la pregunta. En tal caso, mi ser, tendría la amabilidad de explicarme. ¿Lo que van a decir? La interrumpió Gringoire. Pues escuche. No, dijo Yisquet, lo que han dicho hasta ahora. Gringoire, como un hombre a quien le tocan una herida en carne viva de un respingo. Maldita niña tontaina y obtusa. Masculló entre dientes. A partir de ese momento, Yisquet perdió todo interés para él. Sin embargo, los actores habían obedecido sus órdenes, y el público, al ver que se ponían de nuevo a hablar, se había puesto de nuevo a escuchar, no sin haberse perdido infinidad de perlas en la suerte de soldadura que se llevó a cabo entre las dos partes de la obra tan bruscamente cortada. Amarga reflexión que Gringoire hacía en voz baja. Con todo, la tranquilidad se había restablecido poco a poco. El estudiante callaba, el mendigo contaba unas monedas que había en su sombrero, y la obra había salido a flote. Se trataba, en realidad, de una obra muy bella, de la que nos parece que todavía hoy se podría muy bien sacar partido haciendo algunos arreglos. La exposición, un poco larga y un poco vacía, es decir, conforme a las reglas establecidas, era sencilla, y Gringoire, en el cándido santuario de su fuero interno, admiraba su claridad. Como todo el mundo imaginará, los cuatro personajes alegóricos estaban un poco cansados, después de haber recorrido medio mundo sin encontrar la manera de deshacerse convenientemente de su delfín de oro. Con este pretexto, elogio del maravilloso pez con mil delicadas alusiones al joven prometido de Margarita de Flandes, a la sazón tristemente recluido en Amboise, y sin sospechar en absoluto que trabajo y clero, nobleza y mercancía acababan de dar la vuelta al mundo por él. El mencionado delfín, pues, era joven, era puesto, era fuerte, y sobre todo, magnífico origen de todas las virtudes reales, era hijo de León de Francia. Declaro que esta atrevida metáfora es admirable, y que la historia natural del teatro, en un día de alegoría y de pitalamio real, no se asusta en modo alguno por un delfín hijo de un león. Precisamente esas raras y pindáricas mezcolanzas son una prueba de entusiasmo. No obstante, para dar también voz a la crítica, añadiremos que el poeta podría haber desarrollado esta bella idea en menos de 200 versos. Cierto es que, por disposición del señor Preboste, el misterio debía durar desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, y que algo hay que decir. Por lo demás, el público escuchaba pacientemente. De pronto, en plena discusión entre la señorita Mercancía y doña nobleza, en el momento en que Maese Trabajo pronunciaba este verso mirífico, jamás en los bosques fiera más triunfal. La puerta reservada del estrado, tan inoportunamente cerrada hasta entonces, se abrió más inoportunamente todavía, y la sonora voz de Lugier anunció con brusquedad. Su eminencia al Cardenal de Borbón. Capítulo 3 El Cardenal Pobre Gringuar, el estruendo de todos los dobles petardos de la noche de San Juan, la descarga de 20 arcabuces, la detonación de aquel famoso serpentín de la Torre de Billy, que el domingo 29 de septiembre de 1465, durante el sitio de París, mató a siete borcoñeses a un tiempo, o la explosión de toda la pólvora almacenada en la puerta del temple, le habrían desgarrado con menos rudeza los oídos, en aquel momento solemne y dramático, que esas pocas palabras salidas de la boca de un ujier. Su eminencia, el Cardenal de Borbón. No es que Pierre Gringuar temiese al Cardenal o lo despreciara. No tenía ni la cobardía ni la audacia que ello habría requerido. Gringuar, verdadero ecléctico, como se diría hoy, era uno de esos espíritus elevados y firmes, moderados y serenos, que saben mantenerse siempre en el término medio. Estare Indimidium Rerum, y que están cargados de razón y de liberal filosofía sin restar importancia a los Cardenales. Valiosa y jamás extinguida especie de filósofos a los que la prudencia, cual una nueva Adriana, parece haber dado un ovillo de hilo que ellos van devanando desde los orígenes del mundo a través del laberinto de las cosas humanas. Los hay en todas las épocas, siempre iguales, es decir, siempre en consonancia con cada época. Y sin contar a nuestro Pierre Gringuar, que los representaría en el siglo XV si lográramos revestirlo de la ilustración que merece. Es ciertamente su espíritu el que animaba al padre Dupreau cuando escribía en el siglo XVI estas palabras, sublimes en su candor y dignas de todos los siglos. Soy parisiense de nación y parreciano de habla, puesto que parresia significa en griego libertad de hablar, de la cual he hecho uso incluso con los Cardenales. Tío y hermano de Monseñor el Príncipe de Conti, siempre con respeto hacia su grandeza y sin ofender a nadie de su séquito, que es mucho. No había, pues, ni odio al Cardenal ni desdén hacia su presencia en la impresión desagradable que ésta le causó a Pierre Gringuar. Muy al contrario, nuestro poeta tenía demasiado sentido común y una ropilla demasiado raída para no conceder un valor especial al hecho de que las numerosas alusiones de su prólogo y en particular la glorificación del delfín, hijo del león de Francia, penetraran en unos eminentísimos oídos. Más no es el interés lo que prima en la noble naturaleza de los poetas. Suponiendo que la entidad del poeta está representada por el número 10, es indudable que un químico, analizándola y farmacopolizándola, como dice Revelay, vería que se haya compuesta de una parte de interés y nueve partes de amor propio. Ahora bien, en el momento en que la puerta se había abierto para dejar paso al Cardenal, las nueve partes de amor propio de Gringuar, infladas y dilatadas por el soplo de la admiración popular, se hallaban en un estado de crecimiento prodigioso, bajo el cual desaparecía como ahogada esa imperceptible molécula de interés que distinguíamos hace un instante en la constitución de los poetas. Ingrediente precioso, por lo demás, lastre de realismo y de humanidad sin el cual no podrían tener los pies en la tierra. Gringuar disfrutaba sintiendo, viendo, palpando, por decirlo así, una asamblea entera. De tú no antes, es cierto, pero ¿qué importaba eso? Estupefacta, petrificada y como asfixiada ante las inconmesurables parrafadas que surgían sin cesar de todas las partes de su epitalamio. Él mismo, puedo asegurarlo, compartía la aprobación general y contrariamente a La Fontaine, quien en la representación de su comedia, el florentino, preguntaba, ¿quién es el patán que ha compuesto esta rapsodia? Gringuar habría preguntado gustosamente a su vecino, ¿de quién es esta obra maestra? Ahora puede juzgar el lector el efecto que produjo en él la brusca e intempestiva aparición del cardenal. Lo que podía temer que ocurriera ocurrió con creces. La entrada de su eminencia alborotó al auditorio. Todas las cabezas se volvieron hacia el estrado y a partir de ese momento no hubo manera de entenderse. ¡El cardenal! ¡El cardenal! Repetían todas las bocas, lo que hizo que el malhadado prólogo quedara interrumpido por segunda vez. El cardenal se detuvo un momento al borde del estrado. Mientras recorría el público con una mirada bastante indiferente, el tumulto iba en aumento. Todos querían verlo mejor. Había una verdadera lucha para ver quién conseguiría meter la cabeza entre los hombros de los de adelante. Se trataba de un personaje relevante y verlo constituía un espectáculo preferible a cualquier otra comedia. Carlos, cardenal de Borbón, arzobispo y conde de León, primado de las Galias, estaba emparentado a la vez con Luis XIV a través de su hermano Pedro, señor de Borjó, que se había casado con la hermana mayor del rey y con Carlos el Temerario a través de su madre, Inés de Borgoña. Pero el rasgo dominante, el rasgo característico y distintivo del carácter del primado de las Galias era su espíritu de cortesano y su devoción al poder. Cabe imaginar los innumerables apuros que le había causado este doble parentesco y todos los escollos temporales que su barca espiritual había tenido que sortear para no estrellarse ni contra Luis ni contra Carlos, ese cardívis y ese exilia que habían devorado al duque de Newmors y al condestable de St. Paul. Gracias al cielo, había llevado a cabo bastante bien la travesía y llegado a Roma sin tropiezos. Pero aunque ya hubiera tomado puerto o precisamente por estar en él, nunca recordaba sin inquietud las diversas vicisitudes de su vida política, alarmada y laboriosa durante largos años. Por ello, acostumbraba a decir que el año de 1476 había sido para él negro y blanco, refiriéndose a que había perdido en ese mismo año a su madre, la duquesa de Borbones y a su primo, el duque de Borgoña, y que un duelo lo había consolado del otro. Por lo demás, era un buen hombre, llevaba una agradable vida de cardenal, se deleitaba encantado con los vinos reales de Chaló, no odiaba a Richard la Carmoise y a Tomás el Azailard, prefería dar limosna a las guapas jovencitas que a las mujeres viejas, y por todas esas razones resultaba muy simpático a la plebe de París. No se desplazaba si no era rodeado de una pequeña corte de obispos y abates de alto linaje, galantes, licenciosos y dispuestos a divertirse si lo requería la ocasión. Y más de una vez, las honradas beatas de San Germán de Oxar, al pasar, caídas ya la noche, bajo las ventanas iluminadas de la residencia de Borpón, se habían escandalizado al oír las mismas voces que durante el día les habían cantado las vísperas al modear entre un tintineo de copas el proverbio báquico de Benedicto XII, aquel papa que había añadido una tercera corona a la tiara, vivamos papaliter, bebamos papalmente. Esa popularidad, adquirida con toda justicia, fue sin duda lo que al hacer su entrada lo preservó de recibir una mala acogida por parte de la multitud, tan descontenta poco antes y muy poco dispuesta a respetar a un cardenal el mismo día en que iba a elegir a un papa. Pero los parisenses son poco rencorosos y además, forzando las cosas para que empezara la representación, los buenos burgueses se habían impuesto al cardenal y ese triunfo les bastaba. Por otra parte, el cardenal de Borbón era un hombre apuesto y tenía unas preciosas vestiduras de color rojo que llevaba con mucha elegancia, es decir, que contaba con el favor de todas las mujeres y por consiguiente de la mejor mitad de la audiencia. Ciertamente sería una injusticia y un rasgo de mal gusto abuchear a un cardenal por haberse hecho esperar cuando es un hombre apuesto y lleva con elegancia sus vestiduras de color rojo. Así pues, entró, saludó a la asistencia con esa sonrisa hereditaria que los grandes reservan al pueblo y se dirigió a paso lento hacia su sillón de terciopelo escarlata con cara de estar pensando en otra cosa. Su cortejo de obispos y de abates lo que hoy llamaríamos su estado mayor irrumpió tras él en el estrado no sin que aumentara el tumulto y la curiosidad entre el público. Rivalizaban en señalarlos en nombrarlos en decir que conocían al menos a uno este al obispo de Marsella al Audet si la memoria no me falla aquel al primiserio de Saint-Denis aquel otro a Robert de Laspinaz abate de San Germán de Pre hermano libertino de un amante de Luis XI todo ello con infinidad de errores y cacofonías en cuanto a los estudiantes blasfemaban era su día su fiesta de los locos su saturnal la orgía anual de la curía y de la escuela no había exceso que no estuviera permitido ese día y que incluso se considerase sagrado además había alegres comadres entre el gentío como Simón Catrelivre Agnes Lagadín y Robin Piedebu no era lo mínimo poder blasfemar tranquilamente y renegar un poco del nombre de Dios en un día tan hermoso también acompañados de eclesiásticos y de muchachas de vida alegre no se privaban de ello pues y en medio de la algarabía lo que salía de todas aquellas lenguas desatadas lenguas de clérigos y de estudiantes contenidas el resto del año por miedo al hierro candente de San Luis era un espantoso guirigay de blasfemias y enormidades pobre San Luis como se mofaban de él en su propio palacio de justicia cada uno la había emprendido de entre los recién llegados al estrado con una sotana negra o gris o blanca o morada Joan Frollo de Molendino en su calidad de hermano de un arcediano había remetido audazmente contra la roja y cantaba voz en cuello clavando los ojos con todo descaro en el cardenal capa repleta mero capa llena de vino todos estos detalles que describimos aquí sin ambajes para edificación de lector quedaban cubiertos por el bullicio general que se perdían en él antes de llegar al estrado reservado para las personalidades en cualquier caso poco le habrían impresionado al cardenal dado lo arraigadas que estaban en las costumbres las libertades de ese día tenía por lo demás y se veía reflejado en su rostro otra preocupación que lo seguía de cerca y que entró casi al mismo tiempo que él en el estrado era la embajada de Flandes no es que él tuviera alma del político ni que le preocuparan las posibles consecuencias de la boda de su señora prima Margarita de Borgoña con su señor primo Carlos del fin de Viena cuánto duraría el buen entendimiento fingido entre el duque de Austria y el rey de Francia o cómo se tomaría al rey de Inglaterra este desaire a su hija eran cosas que le inquietaban muy poco y todas las noches saboreaba el vino de las cosechas reales de Chailot sin sospechar que algunas botellas de ese mismo vino un poco revisado y corregido es cierto por el médico Coichter cordialmente regaladas a Eduardo IV por Luis XI liberarían un buen día a Luis XI de Eduardo IV la muy honorable embajada del señor duque de Austria no le causaba al cardenal ninguna de esas preocupaciones pero lo importunaba en otro sentido era en efecto un tanto duro y ya lo hemos mencionado en la segunda página de este libro ver si obligaba a dispensar un buen recibimiento y agasajar él Carlos de Borbón a no se sabe qué burgueses él cardenal a unos regidores él francés comensal exquisito a unos flamencos bebedores de cerveza y por añadidura en público era sinceramente una de las pantomimas más fastidiosas que había hecho en toda su vida para complacer al rey se volvió pues hacia la puerta y con el mayor agrado del mundo gracias a lo mucho que se ejercitaba en ello cuando el ujier anunció con su voz sonora los señores enviados del señor duque de Austria huelga decir que la sala entera hizo otro tanto entonces entraron de dos en dos con una seriedad que contrastaba con el petulante cortejo eclesiástico de carlos de borbón los 48 embajadores de maximiliano de austria encabezados por el reverendo padre en dios jean abad de san bertín canciller del tostión de oro y jax de goy señor de dauby gran baile de gant se hizo entre los presentes un gran silencio acompañado de risas sofocadas para escuchar todos los ridículos nombres y todos los cargos burgueses que cada uno de los personajes transmitía imperturbablemente de alugier el cual arrojaba a continuación a través de la multitud nombres y cargos hechos un revoltijo y totalmente deformados estaba maese royce reloff magistrado de la ciudad de lo vaina miser claiz de tuelt magistrado de bruselas miser paul de paust señor de barmisel presidente de flandes maese jean colegens burgo maestra de la ciudad de amberes maese george de la moher primer magistrado de la cuere de la ciudad de gante y maese jendolf van der hacke primer magistrado de los jueces de paz de dicha ciudad y el señor de birbeck y jean pinoc y jean di marcel etcétera 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 bailes magistrados burgo maestres burgo maestres magistrados bailes todos tiesos embarados estirados emperejilados con terciopelos y damascos tocados con birretes de terciopelo negro con grandes borlas de hilo de oro de chipré hermosas cabezas flamencas después de todo caras dignas y severas de la familia de las que rembrandt hace sobresalir tan firmes y tan graves sobre el fondo negro de su ronda de noche personajes que llevaban todos ellos escrito en la frente que maximiliano de austria había hecho bien en confiarse de lleno a su sensatez valentía experiencia lealtad y honorabilidad como decía en su manifiesto había no obstante una excepción un semblante ladino inteligente astuto una aficionomía de mono y de diplomático ante quien el cardenal dio tres pasos e hizo una profunda reverencia pese a que se llamaba simplemente guillom rim consejero y pensionario de la ciudad de kant pocas personas sabían a la sazón quien era guillom rim un raro talento que en época de revolución habría aparecido de forma destacada en la superficie de los acontecimientos pero en el siglo 15 se veía reducido a las cavernosas intrigas y a vivir en las zapas como dice el duque de san simón por lo demás era apreciado por el primer zapador de europa maquinaba habitualmente con luis 11 e intervenida a menudo en los manejos secretos del rey cosas todas ellas que ignoraba por completo aquella muchedumbre maravillada por las atenciones del cardenal a ese escuchimizado rostro de baile flamenco